Que los sueñes y que estés tan cerca de agarrarlos y de tocarlos y que de momento despiertes. Todos los días tengo fe de que se me haga justicia y todos los días tengo fe de que los voy a lograr tener. Aunque sea un momento, lo que sea, cinco minutos, lo que sea, pero que los voy a pasar. La justicia va a llegar. Es como todos los días te levantas, con una fe enorme. Hola, mi nombre es Miriam Moreno y hace nueve años, a raíz de una separación con mi pareja, o de pedirle la separación a mi pareja, fui víctima de violencia, primero familiar, obviamente me pegó y a partir de ese momento se llevó a mis hijos. Ha buscado por todos los medios prohibir, restringir que yo los pueda ver. Se ha amparado, ha utilizado todos los medios legales que puede haber, ya sean bien legales o de manera no tan legal, para prohibirme que yo vea a los niños. Los he buscado en las escuelas, en muchos lugares donde ellos van a actividades extracurriculares. Y también me los han negado, los jalonearon en varias ocasiones. Y fue por eso que yo tomé la determinación, con ayuda de una psicóloga, de no buscarlos, porque les estaba haciendo más daño que yo me acercara a que lo hiciera ya todo por la vía legal. A una nueva abogada, en mi caso, y que empieza a buscar y a encontrar todas las cosas que están mal hechas por parte de la autoridad, como concederle una guarda y custodia sin tener todos los elementos para tal cual concedérsela y a mí negármela. Ya se le dio una sentencia al asunto penal, y que es el que yo espero que me haga justicia, ¿no? Porque al final es alguien que es un golpeador, un abusador, no puede tener a tus hijos, ¿no? Él está aprovechándose de mis hijos para hacerme daño, y les está haciendo daño a ellos, no solamente a mí. Ha sido una lucha de nueve años, tardé ocho años para lograr que le dieran una sentencia en el tema penal, y justamente meses antes a él le conceden la guarda y custodia. O sea, todo está muy bien manipulado de forma legal ante los juzgados para que él pudiera obtener la custodia antes de que saliera una sentencia, ¿no? Ya que, obviamente, si se daba esa sentencia penal, a él le iban a negar por completo la guarda y custodia, ¿no? Da mucho coraje, da mucha impotencia el que las leyes o la justicia no sea ni pronta ni expedita, como lo dicen, ¿no? Desde un principio yo tomé ayuda psicológica, estuve tres meses viviendo en un albergue para mujeres golpeadas, ayuda que sí me dio la autoridad, y desde ese momento y desde el primer día que tú ingresas a ese lugar, te dan toda la ayuda psicológica, desde ese momento yo empecé a tomar ayuda. Al final, la ayuda psicológica para eso es, para llevarte a encontrar una paz emocional, una paz psicológica, donde encuentres el camino correcto y hacer las cosas como se deben de hacer. Sufres en todos los sentidos, desde económico, emocional, el ser como señalada por la gente, ¿no? La gente, en lugar de apoyarte, te dicen, pues por algo se los llevaron, por algo se los quitan. O sea, la gente te castiga y te latiga tan feo que te sientes como acorralada, ¿no? Entonces, a veces ya no encuentras, o más bien no encuentras apoyo de nadie, incluyendo la familia, la familia también es a veces el peor enemigo, y sufres en todos los sentidos. No hay manera de que no solo digas estoy bien, no, todo es parte de un proceso, poco a poco aprendes a superar. Yo he tenido la fortuna de no estar al 100% sola, he tenido apoyo de amigas que pueden llegar a ser más familia, de familia, de sangre, muy poquita, pero sobre todo mi hija, la grande, ¿no? Es la que me ha impulsado. El único medio, los únicos medios que he tenido, y por eso es que la pandemia ha sido lo peor que me ha pasado, es por medio de los colegios, ¿no? Cuando suben imágenes de los niños o de las actividades que hay desde mayo, los villancicos y todo este tipo de eventos que las escuelas hacen, los subían a sus redes sociales, entonces yo los seguía, ¿no? En todos los colegios donde los niños han estado, yo busco, me meto y busco en todas las fotos, así salgan hasta el fondo, descargo todas esas fotos y ese ha sido el proceso que yo he seguido de su crecimiento, porque yo no los puedo ver, no los puedo ni acercar, ¿no? Además los protegen demasiado, ¿no? Casi casi los esconden en los coches. Cuando estábamos en el, yo por mi trabajo no podía estar con Camcay esperando la resolución, pero la estuve siguiendo por medio de Facebook, la transición en vivo, y sientes durante todo este proceso que empiezan todos a hablar y a votar, sientes un hueco en el estómago inmenso, ¿no? Es como un nervio tan grande, cuando todos votan a favor, ese nervio se convierte como en una emoción y de verdad lloras, porque dices, al fin va a haber un medio más directo para que me hagan justicia, ¿no? Porque todo estaba como divagado por todos lados, ¿no? No está ni el proceso, los procesos familiares están como muy en vivo, los penales también, y ahora no, ya va a haber algo como muy específico donde encajamos perfectamente muchas mamás que estamos separadas de nuestros hijos, ¿no? Y es algo como muy directo, porque nadie los castiga por separarnos, nadie les hace nada por llevárselos, no los puedes acusar de secuestro, no puedes hacer muchas cosas, pero ahora ya hay algo que va a ser muy directo y muy tajante, entonces es como si se volviera a encender una velita que está a punto de apagarse, es como que alguien viene y le vuelve a echar un cerillo y se vuelve a perder, y es una emoción, de verdad una emoción, bien, bien grande, y dices, al fin se va a hacer justicia, al fin encajo perfecto en un proceso legal que me va a dar lo que llevo en medio esperando, ¿no? Un abrazo, un beso de mis hijos. Tiempo antes de que se asesinaran a Cecilia Monzón, por azar desde el destino, no lo sé, me llegó un tuit o me apareció un tuit donde hablaban de eso, ¿no? De la lucha que ella tenía, de los colectivos a los que ella apoyaba, y empecé a seguirlos y empecé a darme cuenta que mi caso encajaba perfecto en la violencia alcalia. Y así fue como yo me empecé a, empecé como a seguirlos, empecé a, como a investigar más, y fue como me uní a Kankari, ¿no? Cuando ellas empezaron a hacer como mucho ruido, cuando estuvieron esperando la resolución, y de ahí Andy, que es de las más guerreras, bueno, todas son unas guerreras, pero de la que está al pie del cañón buscando que seamos escuchadas, me ha dado mucho, mucho impulso, sí, desde el día que me pegó y que me amenazó de muerte, porque él me decía que me iba a matar, lo repitió varias ocasiones, cuando también busqué a mi hijo en sus clases, cuando él también me volvió a amenazar, él me dijo que me iba a matar, él y su familia lo hicieron, en los momentos en los que yo llegué a buscar a mis hijos, sobre todo al grande, la chiquita estaba muy protegida, pero era una niña de un año y medio, que obviamente no iba a la escuela, no la sacaban a ningún lado, él me amenazaba tanto, que, o me amenazó tanto, y tuve tanto miedo cuando él me pegó, que siempre me he sentido como amenazada, ¿sabes? Como vigilada, ¿no? Hasta hace poco que me lo topé, por accidente, que él no me vio, sentí muchísimo miedo, porque yo decía, vengo sola, si él se da cuenta que vengo sola, me puede volver a hacer lo mismo, porque si ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer, ¿no? Y si siempre vives con el miedo, de que te lo puedas encontrar, de que vayas sola, y de que algo más pueda pasar, ¿no? Pero sí, sí, desde el momento que él me pegó, hasta las veces que yo busqué a mis hijos, siempre me sentía amenazada y amedrentada, porque llegaba él y toda su familia, a atacarte, ¿no? Al final, ¿no? Como a rodearte, en alguna ocasión él y su papá, gritando a media calle, diciendo que me iban a tomar fotos, que me iban a publicar en el periódico, y cosas así, y lo más curioso, es que se lo presentas a la autoridad, y a la autoridad lo toma como, ay, no pasa nada, o sea, no te va a hacer nada, ya me lo hizo, ¿no? Ya me lo hizo una vez, te hacen los estudios psicológicos, y dicen, no tiene daño, no tiene daño, o sea, ¿cómo no? O sea, por Dios, llevo estos nuevos, nueve años tomando terapia, hasta la fecha, ¿no? Y no solo yo, la tienes que tomar, mi hija, porque ella, pues, también sufrió la separación de sus hermanos, ¿no? Entonces, es todos los días una lucha, con todo, para poder salir a trabajar y a ganarte la vida, y dejar el miedo atrás. A veces te desesperas, porque la ley o la justicia es muy lenta, pero que no desistan, que al final se hace justicia, que al final siempre hay alguien que sí se preocupa por encontrar los medios correctos para ayudarnos, que acudan a lugares donde les den los apoyos adecuados, psicológicos, hay muchos lugares donde tú te puedes ir con tus hijos, y donde no vas a tener riesgo alguno. A veces ese es nuestro miedo, que no sabemos a dónde ir, a dónde correr, a dónde refugiarnos con nuestros hijos, ¿no? Y entonces pasa lo que me pasó a mí, les ha pasado a muchas, ¿no? Que se los quitan y ya después no saben qué hacer. Entonces, no, sus hijos, y en muchos lugares, muchos, les llamamos albergues, o se los llaman albergues, para las víctimas es todo el apoyo del mundo, de verdad hay muchos colectivos, muchos lugares donde se les pueden acercar, como yo estoy ahorita en Cancay, que es un grupo bien padre, muy bonito, donde entre nosotras mismas buscamos apoyarnos, recomendándonos hasta a los psicólogos, y demás hay psicólogos en el colectivo, o psicólogas, y pues les diría que no tengan miedo. El miedo es lo que más nos afecta, ¿no? Que decidamos romper con los círculos de violencia, si no rompemos, ellos siguen aprovechándonos y pasa esto. Y lo he dicho siempre, hasta que me muera voy a luchar por verlos, por tenerlos. y lo he dicho siempre, hasta que me muera voy a luchar. Gracias.